Música Eres con quien siempre soñé Quien me entregó todo su ser Los dos nacimos para amarnos Te he dado penas y dolor Pero a las penas y al dolor Nuestro amor los ha curado Con tu amor y con mi amor Formamos una flor Y esa flor nos dio retoños Que más puedo pedir Que más puedo anhelar Si todo me lo has dado Y quiero gritar Que eres la dueña de mi vida Que voy a llorar Si te alejas algún día Las horas que estoy sin tener La presencia de tu ser Siento una gran herida Pero al volver Surge otra luna de miel Amada mía Y quiero gritar Música Y quiero gritar Que eres la dueña de mi vida Que voy a llorar Que voy a llorar Si te alejas algún día Música Las horas que estoy sin tener La presencia de tu ser Siento una gran herida Música Pero al volver Surge otra luna de miel Amada mía Música Buenas noches todos y caballeros Un saludo para todos ustedes En los inmortales Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El presidente del club Que te examinadores El que te quiere El que te adora El que te manda La cena de flores Es que no puedo Dejar de pensar en ti Te necesito Te necesito Cerca de mi vida Y escucharte Y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte Puedo jurarte Que me vacías No dudes Nunca Este cariño Mi amor Lo que te digo Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte Voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte Tú serás parte Del alma mía Amor, amor, amor Amor, amor Me tienes preso Y tuyo son Mis sentimientos Y mi esperanza Te desvendo Porque sin ti Felicidad No tengo A ver, como dice Venga Es que no Te necesito Que venga de mi vida Y escucharte Y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte Puedo jurarte Que me vacías No dudes Lo que te digo Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte Voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte Tú serás parte Del alma mía Buenas noches Buenas noches Buenas noches Para todos En casita Aquí en las importables Con todos Las dos más grandes Venga 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 Y vas Ausente De mí Aunque el tiempo Transcurra Soy cesante, más y más yo me acuerdo de ti, y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré, porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. Para mí olvidarte es imposible, porque te quise, te quiero y te querré, y ni la muerte podrá con este amor acabar. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré, porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. Música Espero impacientemente, en la esquina de la escuela donde estudias, cada segundo que pasa, me parece un siglo y no me pasa, que tu clase no termine ya. Música Se me ilumina la cara, cuando por fin tu figura aparece, si te tomo de la mano te estremeces, te encargaron mi tarea si no puedes, ni un momento estar juntito a mí, escúchame. Música La tarea soy yo, mi amor, y siempre seré yo, mi amor. Escribe miles de veces, que te quiero y que me quieres, en el libro de tu corazón. Música La tarea soy yo, mi amor, y siempre seré yo, mi amor. Escríbeme aquí en el alma, cien mil veces que me llamas, y yo escribiré con besos, la historia de nuestro amor. Música La tarea soy yo, mi amor, y siempre seré yo, mi amor. Música Escribe miles de veces, que te quiero y que me quieres, en el libro de tu corazón. La tarea soy yo, mi amor, y siempre seré yo, mi amor. Escríbeme aquí en el alma, cien mil veces que me amas, y yo escribiré con besos, la historia de nuestro amor. La historia de nuestro amor. Música Espero impacientemente, en la esquina de la escuela donde estudias. Cada segundo que pasa, me parece un siglo y no me pasa, Que tu clase no termine ya Se me ilumina la cara Cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mi tarea si no puedes Ni un momento estar juntito a mi Escuchame La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor Y siempre seré yo mi amor Que yo soy un borracho Eso dice la gente Que tú eres muy decente Para ser mi mujer Pero ellos no comprenden Que ese es mi destino Y las copas que tomo Brindo por tu querer A veces yo presiento Que algún día te alejes Que algún día me dejes Herido el corazón Pero quiero que sepas Que eres tú mi vida Pero ese es mi destino El maldito Nipón Mi última barranca será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero Nomás pensaré en ti Mi última barranca será Cuando tú me dejes a mí Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero Nomás pensaré en ti Y otra vez El auténtico Grupo bronce Y más bingo Venga Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo Y no tengo calma Quiero seguir tus huellas Salgo corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Y miro las estrellas Y miro las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Gracias amigo Mami Parza Mandingo Venga Juego mal Dani Torres Loca y Jugo Paraguay Yo sé que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puede encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Era una tarde que llegó la primavera, ilusionado le regalé una flor. Ella me dijo que no era necesario, porque se iba con otro nuevo amor. Me dio tristeza y vio llorar mis ojos, como de lástima un beso ella me dio. Después la vi perderse en la distancia, ay que amargura dejó en mi corazón. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Precisamente llegó la primavera, con otra chica caminando ella me vio. Con otra chica que me salió sincera, no como ella que hirió mi corazón. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Yo no puedo comprar tus amores. No puedo comprar tus amores. Y aunque fuera un hombre rico, no me estaba en comprar a las flores. Y ahora tienes quien te pague los cabrillos que siempre has venido En el día que no haya plata, marchas en lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba y ahora solo te hace aburrecer Porque fuiste mala vaga, nunca más pensaré en tu querer Y que soigas el grito, compadre ¡Échale! Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado es bueno En el día que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera pertencia, vuelva a dar un puro amor a los besos Que me quiera, que me quiera, pero no que me cobren los besos Yo te quise, yo te amaba y ahora solo te hace aburrecer Porque fuiste mala vaga, nunca más pensaré en tu querer Ven, mi buen amigo, ven tómate una copa Y olvida tu derrota en cosas del amor Ven, destapa la botella y olvídate de ella Y a copas y canciones ya calma tu dolor No, mi buen amigo, no quiero emborracharme Hoy quiero aguantarme mis penas sin tomar Quiero olvidarla cantando y curarme llorando Esa herida sangrante que me dejó su adiós Aunque quiera, no puedo ni debo No quiero volver, aunque me muera Por mi orgullo, no puedo ni debo No quiero tomar, así por ella Con el vino, su recuerdo se agranda Más se mete mi alma y yo quiero olvidarla Ven, mi buen amigo, llevémosse de nada Cantemosle a la engrata dos cartas y una flor No, no quiero ir a rogarle Prefiero aguantarme y empezarla a olvidar Ven, yo sé que tú la quieres Y yo sé que prefieres con ella continuar No, he de negar que la quiero Pero sé que si vuelvo, mi derrota será Con canciones se cura la herida Su amor se me olvida Poquito a poco Con canciones, amigo del alma Me vuelve la calma y empiezo a olvidarla Con canciones, el viento se lleva Muy lejos la pena y la decepción Con canciones, el viento se lleva Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí ¡Venga! Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Sabes bien cuánto te quiero yo Que me duele mucho tu desdén Yo no entiendo ni por qué razón Amor, amor Tan mal me tratas Los latidos de mi corazón Te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor Dolor, dolor Que a mí me mata Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume Es el perfume Que da la flor Del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría en mi soledad Por ser mujer Y en al de gracia Sabes bien cuánto te quiero yo Que me duele mucho tu desdén Yo no entiendo ni por qué razón Amor, amor Tan mal me tratas Tan mal me tratas Los latidos de mi corazón Te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor Que me alivies este cruel dolor Dolor, dolor Que a mí me mata Aquí en mi corazón Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume Que da la flor Del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría en mi soledad Por ser mujer Llena de gracia Llena de gracia Y a ver, a ver La espalda viene arriba otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la nueva moda y a todos les gusta bailar calado Ahora en nuestro tiempo ya a nadie le gusta bailar pegado Ahora todo el mundo prefiere bailar que bailar calado Se da un pasito paurao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu bailarín, bailarín, timbom Tu bailarín, bailarín, timbom ¡Suscríbete al canal! 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 te encontré, por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Andoracio, vamos a bailar sabroso, claro, con una lana eternal. Andoracio, vamos a bailar sabroso, claro, con una lana eternal. Y al fin yo te encontré, por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé. Sé que en la vida nada es casualidad, en un minuto todo puede pasar. Voy navegando en aguas de tu marea, y soy como un satélite en tu sistema. Hay un millón de amor, guardado que en mi corazón, hay un millón de amor, que quiero regalarte. Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón, hay un millón de amor, que tengo para darte. Sé que esperas al príncipe de la novela, quiere estar con su amante en Venezuela. Sé que no tengo riqueza ni buena escuela, pero lo que te ofrezco no lo tiene cualquiera. Hay un millón de amor, hay un millón de amor, que quiero regalarte. Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón, hay un millón de amor, que tengo para darte. ¡Venga! ¡Venga! Yo no puedo comprender, que después de tanto amor, que sentíamos mutuamente, terminó. Desde que nos conocimos, siempre vivimos felices, disfrutamos nuestro amor, todo aquello era divino. Por eso es que no comprender, que todo se haya acabado, quiero saber el motivo, porque todo ha terminado. Si algún día nos encontramos, te diré una explicación, quiero saber la razón, quiero vuelvas a mi lado. Desde que nos conocimos, siempre vivimos felices, disfrutamos nuestro amor. Disfrutamos nuestro amor, todo aquello era divino. Por eso es que no comprender, que todo se haya acabado, quiero saber el motivo, porque todo ha terminado. Si algún día nos encontramos, te diré una explicación, quiero saber la razón, quiero vuelvas a mi lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Volví El mejor día de mi vida No fue difícil Pues sé que siempre dejas Una luz encendida Volví Y ya estabas esperando Tomé tu mano y dijiste suavemente ¿Por qué tardaste tanto? Yo te aprendí tanto de lo que quiero ser Y no hubo un día que no pensará en ti Nunca dejé de buscar cómo volver Y lo he logrado por fin Estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y puedo creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos aprendí Que quiero estar a tu lado ¡Suscríbete al canal! Te devuelvo tus promesas Al fin que no valen hoy Puedes irte muy tranquila Porque en mí ya no hay rencor También llévate en los ojos De esta cara de dolor Y la imagen derrotada De este hombre que te amó Pero no permito que me quites La esperanza de vivir Deja mi amor y mi alma Antes de salir de aquí Pues a ti ya no te sirve El cariño que te di Pero no me robes el deseo De volver a ser feliz Porque sé que algún día Me podré olvidar de ti Y comenzaré de nuevo Porque este no es mi fin También llévate en los ojos De esta cara de dolor Y la imagen derrotada De este hombre que te amó Pero no permito que me quites La esperanza de vivir Deja mi amor y mi alma Antes de salir de aquí Pues a ti ya no te sirve Y el cariño que te di Pero no me robes el deseo De volver a ser feliz Porque sé que algún día Me podré olvidar de ti Y comenzaré de nuevo Porque este no es mi fin No me robes el deseo Bienvenidos a mi amor Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubearles contesté que sí Dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondía Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí ¡Gracias! 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 Que siempre voy a adorarte Venga Dibujame en mi pecho Con tus labios colorados Que siempre es lo más ardiente Como jamás me ha besado Dibujame en mi pecho Con tus labios colorados Y que siempre eres la que tú eres Que yo te he enamorado La planta en mi soledad A veces he estado a punto de ir y abusar Dime qué tú sabes Decirte que hoy no te puedo olvidar Dibujame en mi pecho Que en mis cantos deseas Que pido adiós De vuelta Que vivieras Yo como te recuerdo Será porque Te quiero Y espero Que tú Escuches Esta canción Donde quiera Que me encuentres Espero que tú Escucha Ya que muertes De mí Como me acuerdo De ti Que me encuentres Que me encuentres Que me encuentres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!